El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios, pero ningún ser humano, tengamos esto presente, ningún ser humano es infalible en sus interpretaciones y conjeturas, ninguno. Yo no soy infalible, por supuesto, los doctores de teología del Nuevo y del Antiguo Testamento no son infalibles. Claro que uno respeta los estudios de las personas, porque por algo se preparan, por algo se equipan, y seríamos muy necios en creer que sabemos más que la gente que se ha preparado. Pero la realidad es que todos somos propensos a poder errar, porque no somos Dios, no somos infalibles. Y los padres de la iglesia tampoco, lo digo porque no quiero que salgan de aquí y digan, me voy a comprar los padres apostólicos y ahora me la voy a pasar leyendo los padres apostólicos cuando no has leído ni el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Los padres apostólicos no son inspirados por Dios, pero son hombres de Dios. Entonces debemos juzgar toda interpretación a la luz de la consistencia de las Escrituras, a la luz de lo que la Biblia consistentemente enseña. Entonces cuando vamos a los padres apostólicos y vemos una enseñanza que decimos, esto no cuadra con lo que dice el apóstol Pablo o con lo que dice Dios en este libro, entonces tengamos cuidado porque no son infalibles. Tenemos que ver la consistencia de las Escrituras. Algo importante, los padres apostólicos, ellos tenían más cercanía a la fe de los apóstoles y por eso es que su testimonio es importante, sobre todo en medio de tantas sectas y falsas doctrinas de nuestro tiempo. Por ejemplo, algo clarísimo al leer los padres apostólicos es que ellos indudablemente sostenían la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos enseñaban que Jesucristo es Dios manifestado, revelado a nosotros, claro, sometido al Padre en su humanidad porque Jesús tenía una humanidad, era de cuerpo y de huesos y con sangre y era un ser humano real y en esa humanidad él estaba sometido al Padre. Pero es inequívoco que Jesús es Dios. Lo digo porque hay personas que en su ignorancia dicen que, sobre todo los testigos de Jehová y otras sectas, dicen que hasta el concilio de Nicea, el concilio de Nicea fue una reunión de pastores de iglesias, de obispos, de diferentes ciudades, de 318 obispos que se juntaron bajo la comisión del emperador romano Constantino, donde querían que hablaran acerca de la naturaleza de Jesús porque había surgido una falsa doctrina en Alejandría, un hombre que se llamaba Ario, que había dicho que Jesucristo no era Dios, que él fue creado, que entonces los se juntaron 318 representantes de diferentes ciudades y todos al unísono estuvieron de acuerdo en que la Biblia es clara que Jesucristo es Dios. Entonces hay personas que dicen, no, la divinidad de Jesús fue algo que se desarrolló después. Pues no, el Nuevo Testamento dice que Jesús es Dios, le atribuye títulos absolutos de Yahweh en el Antiguo Testamento, del Dios de Israel, y es adorado como Dios, pero también en los padres de la iglesia vemos que Jesucristo es Dios. Entonces nos ayuda a leer los padres apostólicos porque vemos la consistencia de lo que la iglesia ha creído a través de los siglos. Este, ahora, aunque ellos eran más cercanos a la fe de los apóstoles, muy importante, nosotros tenemos todas las escrituras a la mano. Hay personas que en nuestro tiempo tienen, yo tengo una biblioteca muy, que Dios me ha permitido formar a través de los años, muy completa, súper completa, de volúmenes y volúmenes de comentarios bíblicos, de libros del Antiguo, del Nuevo Testamento. Tan solo cualquier persona puede ir al Internet hoy y encontrar una concordancia y ver cuántas veces se encuentra la palabra Espíritu Santo y en qué contexto se habla del Espíritu Santo o cuántas veces se habla de la salvación. Eso es un lujo que los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que ni siquiera Juan Calvino tenía esa oportunidad con él. Y es muy importante, yo a veces les digo, hay personas que se fascinan con algunos de los reformadores y sus enseñanzas y claro que hay riqueza espiritual en leerlas y algunos de ellos fueron escritores prolíficos, pero la realidad es de que ¿quién prefieres que te opere? ¿Un doctor del siglo XVII o del siglo XVI o un doctor del siglo XXI? Creo que todos pensamos que los doctores del siglo XXI tienen mejores herramientas, mejores bases, mejor conocimiento, porque tienen la experiencia de todos esos siglos y avances de la medicina. Bueno, lo mismo pasa en la teología. Nosotros tenemos herramientas ahora que ni siquiera soñaron tener los reformadores en sus manos, aunque claro que la persona promedio no tiene ni la centésima parte a veces del compromiso y estudio que estos hombres tuvieron leyendo por horas y horas empapándose, pero nosotros tenemos mejores herramientas. Bueno, la epístola de Policarpo a los filipenses, recuerda Policarpo era un probablemente disipulado por el apóstol Juan, en Filipenses capítulo 7, verso 2, no me refiero al libro de la Biblia de San Pablo a los filipenses, sino de una carta que Policarpo escribe a la iglesia de Filipos, y le dice, Abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas. Y volvamos a donde dice Policarpo, volvamos a la palabra de Dios que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios en la oración. Mira cómo Policarpo nos habla que volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. La autoridad no era decir, veamos qué dice San Pedro o qué dice el Papa. No, volvamos a la palabra. Eran las escrituras las que nos iban a ayudar a estar en contra de las falsas doctrinas, poder discernir. Luego, la epístola de Policarpo a los filipenses, en el capítulo 3, verso 2, dice, Porque ni yo ni hombre alguno puede seguir la sabiduría del bienaventurado Pablo, el cual enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la palabra de verdad. Otra vez, ¿qué enseñó Pablo? La palabra de verdad, las escrituras, con cuidado y certeza. Y cuando estuvo ausente, les escribió una carta en la cual, si la escudriñan con diligencia, podrán ser edificados en la fe que se les ha dado. Recuerde que Pablo les escribió a ustedes, filipenses. Escudriñen esa carta que Pablo les escribió. Otra vez, vemos a Policarpo no apelando al Papa, no apelando al sucesor de Pedro, sino está apelando a la palabra de Dios, a las escrituras. Esta es la iglesia primitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!